Bueno, ¿entonces qué? ¿Quieres o no quieres beber? No. ¿Cómo que no? No me apetece. ¿Pero cómo vas a salir sin beber? ¿No has escuchado nada de lo que te he dicho durante la cena? Mira, no creo que sal... ¿Qué haces? Tía, mira, que ese cabrón no nos amargue la noche, ¿no? ¿Tú y yo íbamos a salir o no? Sí. Ah, pues entonces que el gilipollas este no diga lo que tienes o lo que no tienes que hacer. Ya basta de que sea en el centro del puto universo, ¿no? Pero... No, 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 no. ¿Mi pero? Mi pera. Venga, conmigo. Pero si está él... Joder, Paula, tía, qué pesada. O sea, mira, si está él, pues muchísimo mejor, tía. Mira, tú hoy te vas a poner pibón, porque hoy tú sales bebes y de todo, tía, porque te va a ver, te va a ver y va a pensar, joder, qué gilipollas hoy que la he dejado, porque tú y yo no vamos a beber como siempre, no, 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 no. Hoy vamos a beber muchísimo más, porque hoy nos vamos a reventar los putos pies bailando en la pista de baile, porque tú y yo hoy lo van a flipar con nosotras, tía, porque hoy cualquier cosa que se nos pase por la puta cabeza, cualquier cosa va a ser un sí enorme, tía, enorme, porque hoy tú y yo hoy salimos a muerte. ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.